La situación legal actual que tiene la conocida señorita Laura está bastante complicada. Algunos famosos han dado a conocer sus opiniones y en esta ocasión fue la hija de Magda Rodríguez, Andrea Escalona. A través de una entrevista la también conductora afirmó que no comprende por qué Laura Bozzo, con todo el dinero que ha ganado a lo largo de su carrera, no fue capaz de pagarle a las autoridades mexicanas. Y así, con ese pago, quitarse todos los contratiempos que tenía encima. La conductora peruana se ha salvado de llegar a las instalaciones de la policía. En primer lugar por el amparo que interpuso, para que así, justificándose, no se la llevaran con la policía. Pero el pasado 31 de agosto, un juez de la Fiscalía General de la República, volvió a autorizar la orden de que la policía se la llevara a sus instalaciones. Esto debido a que la peruana no entregó su pasaporte, ni al pago que le habían dicho, de 300 mil pesos. Esto fue una parte del acuerdo que llegó Laura Bozzo con la policía, como para que ella tuviera un poquito de tiempo y no llegase a estas instalaciones. Todo esto ocurrió debido a que supuestamente Laura Bozzo vendió un inmueble, que había sido tomado por Hacienda. Este cubría un adeudo que tenía la conductora, por más de 12 millones de pesos. Hasta este momento aún se desconoce el paradero de Laura Bozzo. Algunos amigos suyos, como Juan José Origelo o Galilea Montijo, se han entristecido por la situación que atraviesa la conductora. Una de las personas que más ha estado cerca de la conocida señorita Laura es Sandra Escalona, quien en esta ocasión dio a conocer su opinión. Vale la pena mencionar que tan solo el año pasado, Laura Bozzo estuvo viviendo en casa de Magda Rodríguez, la famosa productora quien tristemente partió de este mundo. En noviembre del 2020, estuvo liderando la primera temporada del nuevo programa de la señorita Laura. En varias ocasiones, Laura Bozzo ha mencionado que Magda la salvó de la enorme tristeza que tenía, no solamente por haberla ayudado en este proyecto, sino por también haberla acogido en su casa. Sobre esto, Andrea Escalona mencionó en una entrevista, Laura vivió en mi casa, vivió con Magda, vivió con nosotras este último año, que no pensamos que fuera tan difícil. Al parecer, entre Laura Bozzo y la familia de Magda Rodríguez, hubo una enorme cercanía. Por esta razón, Andrea no dudó en decir que a Laura se le quiere. Aún así, esto no evitó que Escalona se fuera en contra de Laura Bozzo, mencionando que no entiende cómo es que la señorita Laura siempre haya lucido muy glamorosa y ahora no pueda pagarle a las autoridades mexicanas. Con sus propias palabras, Andrea Escalona dijo, Al final del día, los bienes sirven para apoyar los males. No sé la situación económica de Laura, pero sí sé que fue una mujer que ganó dinero y creo que vender las cosas podrían solucionarlo. Sin pelos en la lengua, Andrea Escalona dijo que su gran amiga podría estar efectivamente mal asesorada, que este puede ser uno de los factores que la han llevado a ponerse de nueva cuenta como una persona que está siendo buscada en muchísimos países por la policía. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.